en esta clase seguimos en la ventana de setup para ir terminando y vamos a ver work clock y midi en work clock lo único que vamos a hacer es seleccionar a qué frecuencia de sample va a trabajar la consola puede trabajar 96 oa 48 como yo tenía una sesión en el dow de 48 kilohertz ahora está a 48 para poder utilizarla para fines educativos pero normalmente esta consola viene a 96 así que en work clock simplemente vas a elegir a qué sample va a trabajar la consola y en midi no tengo para configurarlo pero acá podrías hacer las configuraciones para trabajar los parámetros y comunicarte vía midi entre la consola y algún dispositivo mío para eso te recomiendo que de pronto puedas agarrar el manual y leer un poco mejor las posibilidades y configuraciones que tiene